¿Te has quedado sin dinero para tu pobre perrito? ¿Está muriéndose de hambre? Bueno, tranquilo porque aquí te voy a traer yo el truco que va a salvar tu vida Y es que es normal, en Nintendo es muy difícil conseguir dinero Pero hay en verdad bastantes formas de conseguirlo Y son exactamente 3, 3, 3, 3 No, pero yo te voy a enseñar la primera, la más fácil Que no te va a dar tanto dinero Obviamente no, y es también un poco pues la... Vale, que bueno, pues viene siendo solo vendiendo en lo de compras Me va a dar bien esta tienda de segunda mano Y aquí entonces pues vamos a poder vender nuestras cositas Como ya veis que yo tengo aquí mucha ¿Por qué me venden este disco especial por solo 10€? ¿Me da? No lo sé, no, de hecho no lo puedo ni vender Ya no podemos comprar más La corte de sus pizarras, mira que guay por Dios Vale, pues bueno, esta es la primera Muy fácil, muy sencillo Para la segunda de Chamber Bueno, la segunda es obviamente poniendo un chat Si está utilizando Drastic pues Obviamente va a ser mucho más fácil solo dándole a truco Como tú ya sabrás no como es en Drastic y ya está Yo no sé si no puedo poner ahora imágenes, ¿vale? O no sé si las pondré, pero es fácil Y después, por cierto, es que nadie me pregunte, no me preguntes ¿Cómo he conseguido la gorra esta especial del Mario? ¿Te ves abajo? Es un mod que he hecho yo y no voy a enseñar a cómo hacerlo Porque es que salvo, vamos, son mi canal Vamos, ya no lo podéis ver más Si hago ese tutorial, ya por si encima es muy muy largo Y seguro que ni lo podréis hacer bien y cosas así ¿Vale? Sin que no voy a hacer ningún tutorial de eso Vale, pero tranquilos que el perro está bien, ¿eh? No es Mario, no es Mario Bueno, vamos a ver, porque tiene un bigote Bueno, y también tiene pulgas No sé si Mario se bañará Pero bueno, ¿cuál es el siguiente de eso? Pues el siguiente de eso, ya después del chat este Que por cierto, te voy a dejar si está utilizando un... También lo puedes poner en truco personalizado por si no lo tienes ¿Vale? Te voy a dejar el código justo abajo en la descripción y en un comentario Y ya, pues vamos a ir por la última Que la última, pues, es más fácil todavía No, más fácil todavía Depende, ¿no? Si está ya jugando en el ordenador Y este... ¿Pero qué me está haciendo el perro? Bueno Es coger y descargarte el trainer menú Para esto, sin que nadie está en mi canal durante más tiempo Sabes ya del Animal Map Le hizo un vídeo Bueno, el mismo creador justo Ha hecho también otro trainer menú Para el Nintendogs Algo que me he enterado hace poco O sea, cuando empecé a subir el primero o el segundo tutorial No creo que fue ni antes de subir el tutorial ese, ¿no? El primero Descubrí ese trainer menú Y ya dije Pues esto, obviamente, ¿no? Una cosa que me sorprendí Dale, porque es que eso Que no me lo esperaba Bueno, pues ahí obviamente Lo vais a editar Vais a cogerlo Yo no sé si tengo ya el trainer menú ese Bueno, lo tengo Pero lo tengo por ahí perdido A saber Ah, bueno, pues lo va a coger Y le va a añadir el dinero que quiera Obviamente lo guardas Y punto ¿Vale? Tiene que ser en formato En la partida Sa Mira, ahora ya se me quiere Ese bueno ya Mira, con el perro este Por cierto, es algo De hecho, que no me pasa De pequeña Que cuando Mira, se va encima Ay, que de hecho Pasa por no Tenéis que cuidar Vuestros perros, ¿eh? Cada día Venga, animalita Animalita Te estaba contando algo Pero mira, igual Te lo cuento ya en otro video De Nintendogs O en el siguiente video, ¿no? ¿Quién sabe? Así que Escúete